Continuamos con la información del espectáculo este día. Han pasado muchas cosas y por supuesto las vamos a seguir comentando a través de este video. Resulta que Alejandra Guzmán acaba de posponer la gira que empezaría con la cantante Faye. Aquí hay varias cosas y varias lecturas muy interesantes. Primero que nada, que solo se iba a sacar la preventa de los boletos. Es decir, ni siquiera estaba todavía el show cerca ni nada por el estilo. Se supone que iban a hacer una gira en conjunto, que se llevaban súper bien, que todo iba a estar muy cool. Y de repente hay un comunicado primero diciendo que no van a sacar los boletos a la venta. Y días después, o sea hoy, empiezan a decir que no, que no viene la gira para el 2023-2024, que se pospone hasta nuevo aviso. Algo similar sucedió cuando Alejandra Guzmán se juntaría con Paulina Rubio. Primero también se anunció, luego se canceló y posteriormente después de la pandemia dijeron no, que siempre sí y se sabe que no se llevaron muy bien. Alejandra Guzmán es una mujer complicada por lo que entendemos. Entonces, algo me dice que esta cancelación o que se pospuso o lo que ustedes quieran con la gira con Faye, algo está sucediendo. Algo no está muy bien. Alejandra Guzmán no se llevó bien con Gloria Trevi cuando hizo su gira. No se llevó bien con Paulina Rubio. Y por lo visto ahora podría estar teniendo problemas para la gira que preparaba con la cantante Faye, que se llamaba Eternas Tour. Así que puede ser que esta gira nunca se realice. Tampoco es que nos estábamos muriendo por verla, porque la verdad es que los géneros son como muy distintos, como que yo no entendía muy bien en dónde se iban a fusionar. Pero ya saben que luego los representantes tienen ideas un poco locas. Oigan, más información, pues ya. Por fin, Pati Chapoy le ofreció una disculpa pública a Yuridía después de todo este escándalo de cuando la vuelve a llamar gorda, cuando le dice que tiene sobrepeso y todo lo que ya sabemos que ha pasado en los últimos días en las redes sociales. Pues bueno, Pati Chapoy hoy en su programa de televisión Ventaneando en México le ofreció una disculpa, aunque una disculpa medio extraña, medio leída, medio no convencida, medio rara. Y esto tiene que ver con que dos dependencias del gobierno mexicano, pues se manifestaron el fin de semana y dijeron que tenían que corregir en Ventaneando, que tenían que corregir estos errores y que no podía seguir sucediendo. Entonces, parece esto como una disculpa un poco obligada, una disculpa forzada a través de las autoridades de México, quienes finalmente tomaron en cuenta sobre todo esta cantidad de mensajes de redes sociales que de verdad descontrolaron absolutamente todo. Cambiando de tema, el cantante de grupo firme, Edwin Cass, podría volver a las andadas y haberle sido infiel a su esposa. Esto está terrible porque esto ya sucedió, vaya, esta historia ya la hemos vivido, digámoslo así. Como público, como espectador, hemos visto en otras ocasiones qué ha pasado. Aunque la esposa de Edwin Cass decía que ella ya sabía de la anterior infidelidad, pues en esta ocasión hay unos mensajes también en doble sentido donde él empieza como que a comunicarse con una mujer y empieza a coquetear y empieza a decirle, oye, deberías de estar aquí, oye, deberías de hacer esto, oye. Entonces, bueno, parece que Edwin Cass es el clásico cantante regional mexicano que le pondrá el cuerno a su mujer cuantas veces quiera. Entonces, bueno, pues así están las cosas y así están las noticias del mundo del espectáculo. Bueno, como siempre te invito a suscribirte a este canal donde estaremos subiendo videos en las tardes con noticias de último momento que no comentamos en el programa en vivo. Suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando hay un nuevo, nuevo video. Bye, bye.